madre y lo que yo le dije que estaba bien que si ya le estaba dando vitaminas o prenatales y dijo de que no que no la quería llevar al centro de salud por exponerla y todo eso y le pregunté si estaba estudiando y dijo de que no tampoco está estudiando y yo le dije mire yo estoy a cargo de Jaime yo a él lo tengo estudiando si pues aunque sea como dice uno rascándose a fin de mes pero ahí va ahí vamos si pues hombre pero que mala onda que mala onda que no está estudiando la niña va 15 años y el día de que yo te pedí permiso para llevar a la nena al sanatorio ese día tenía chequeo mi hermana con el nene y tenía chequeo yo con la nena y un día antes hablé con ella y le dije fíjense que yo tengo chequeo el día de mañana con la nena le voy aprovechando no sé si usted está de acuerdo para llevarme a la muchacha y la llevamos para descartar cualquier cosa verdad porque como yo se lo dije a mi hermana de que ya se le miraba la pancita sí y el problema cuando no se toman los medicamentos en este caso ácido fólico y prenatales es de que a veces la mujer no está al 100% bien de sus defensas y de sus vitaminas en el cuerpo entonces el bebé pues le cuesta desarrollar consume las vitaminas de la mamá y no es lo mismo entonces para que un bebé crezca sano y fuerte pues hay que llevarle un control aunque quizás quieran ocultarlo porque eso es lo que se ve por parte de la familia de la suegra de Jaime que quieren ocultarlo pero de todos modos como dicen va a golpe dado ya no hay quite entonces ahorita pues ya metieron las patas y bien metidas y hay que hacerle huevitos hay que hacerle huevitos yo lo que opino y en caso de que podamos ayudar a Jaime sería de ir a hablar con él y darle algunos consejos va a darle algunos consejos y sobre todo comprarle prenatales y que se la lleven nosotros que ya somos padres pues conocemos qué tipo de prenatales puede tomar mientras se deciden porque igual a la niña se le tienen que poner vacunas porque en un privado son caras lo que podemos hacer mientras tanto es comprarle algunas prenatales porque como no la quieren llevar obligada tampoco se puede va obligada tampoco se puede pero si es importante porque cuatro meses ya solo le vienen quedando cinco meses y dicen que en los primeros tres meses es que el resto necesita las vitaminas o sea si están haciendo mal ocultando eso pues ocultando eso que no quieran llevarlo ni siquiera a un chequeo por parte de Carmen pues está haciendo todo para que su hermano se haga cargo y que ese bebé pues crezca porque imagínense porque si no después van a decir de que nosotros los estamos despreciando que nosotros los estamos haciendo de menos o que tal vez Jaime no se quiere hacer cargo y que no se quiere hacer cargo porque eso es lo primero que se da entre los hombres y es lo que yo hice ¿verdad? hablar porque después ellos van a decir de que Jaime no se quiere hacer cargo pero si es hijo de Jaime pues si él dormía con ella pues tiene que ser de él tiene que ser de él ¿verdad? tiene que ser de él como digo yo yo no se ¿verdad? solo ellos saben ellos saben pero la que sabe es la muchacha la chica porque mira pues un punto es que el hombre nunca sabe si son sus hijos biológicos o la mujer porque no sabía de quién era te dice es tuyo la mujer siempre va a saber que son suyos porque ella lo llevaba pero como te digo yo estoy asimilando de mi parte pues que si es de Jaime si pues la cosa lo pinta así el es el novio y es la única novia que yo le conozco a lo que contaba la Carmen que Jaime se iba a quedar ahí y que solo ahí se la pasaba literalmente encerrado con ella todo apunta que si es de él hay días que venían a trabajar aquí sin comida se venía de ahí de ahí salía directo para acá a la madre Jaime si la estaba y como te digo yo yo solo tenía eso verdad yo solo lo miraba yo ya le había hablado y le decía Jaime donde vivís pues vivís allá o vivís aquí y no me decía nada porque él se nojaba se nojaba y como él no habla mucho como digo yo y esa gente callada anoche se lo digo acá está el Jaime calladito ay debe como digo yo ay ya ya me dio cosas como dicen que de los callados son tremendos son tremendos en algunas cosas ya te dice cuenta si pues porque como te digo eso no es de ahorita eso ya es de meses atrás yo ya se lo había dicho y incluso me dijo vamos a pedir está bueno vamos a pedir cuando vos tengas tu dinero o sea él quería que fueran a pedir a la chica ajá oh y me dijo que la mamá le había dicho a la muchacha que la fuera a pedir que si de verdad la quería la quería yo le dije está bueno vamos a ir hablé con Cristian y le dije también está bueno me avisan cuando me dijo o sea que si ustedes eso es lo que tenemos nosotros mira que yo tomo en cuenta a Cristian y a Morelia ajá ellos que son mayores si lo apoyaban los tres mayores si lo apoyaban pero claro pero con condición le dije yo ajá con tu pista con tu dinero porque yo apenas estoy chate ajá y como digo yo que le cueste a Jaime ajá que él gane su dinero y él porque la chica va a ser de él ajá él la va a disfrutar él la va a disfrutar ajá yo no voy a tener nada que ver ahí va a ser la carne ya la disfrutó ahorita ya la disfrutó pues sí como digo yo pero eso era antes del embarazo eso era antes se comió antes de la torta ajá y como vieron que yo nunca fui ajá hicieron lo que hicieron dirían ellos para qué dijeron ellos pues si no es así tal vez no nos juntamos como dicen otras personas sí tal vez se juntan pero a este punto pero lo hicieron mal porque son menores exacto a este punto vamos la irresponsabilidad de la mamá sí a cómo va a dejar durmiendo a dos menores ajá ¿verdad? sabiendo lo que podía pasar sí la verdad que sí ¿va? sí porque obviamente en este caso son novios ¿va? la palabra novios son novios eran pareja eran pareja entonces es inevitable que siendo pareja y duerman juntos no le va a echar su polvo es inevitable que no pase nada el día que yo fui a hablar con ella porque una sola vez fui yo a hablar con ella una sola vez pero con esa vez me bastó para darme cuenta verdad de que no no tienen ¿cómo te dijera yo? no les importa no tienen orden más que todo porque yo le dije mire pues está bien yo sé que no tenían permiso no había venido yo ni nada de eso pero por la circunstancia que hoy están pasando yo vine hoy pero usted como madre le digo yo porque yo en su caso eso hubiera hecho le digo yo usted hubiera dejado una hora le digo yo aunque él se enojara o ella se enojara le digo yo porque los hijos no lo mandan a uno usted le hubiera dicho a Jaime que si él quería venir a visitar a su muchacho estaba bien pero le hubiera dejado un horario si era de las 5 para las 6 o de las 6 para las 7 una o dos horas suficiente le digo yo y ahí pues mire Jaime ya llegó la hora se puede ir para su casa eso es una persona que tiene orden en su casa porque como le dije yo yo tengo más pena en él le digo yo sabiendo de las cosas que iban a pasar y pasaron si pues la verdad que uno como adulto pues se imagina sabe y los adultos bueno estos videos y todos los videos que se graban en el canal Xochaping y en que chilero pues todos los videos no van dirigidos a un público infantil sino que van dirigidos a un público adulto de hecho nuestro canal está configurado que el contenido que creamos es para adultos nosotros tenemos configurado no creado para niños sino que para adultos entonces todos los adultos sabemos de que que iba a pasar que iba a pasar que iba a pasar entonces por parte de Carmen pues hizo todo lo que estuvo a su alcance lamentablemente la otra parte pues no no apoyó nada y se embarazaron que si está o que si es un problema grave o que si es un problema el embarazo la verdad que no un hijo siempre es una bendición eso es lo que nosotros vamos viendo y sabemos yo sé que todos aquí estarán de acuerdo con esto que un hijo siempre es una bendición a veces el problema es como se dan las cosas y en el momento que se dieron el embarazo ese si es un problema yo no sabía acerca de eso te acabas de enterar después de cuatro meses de embarazo digamos si y ese día le dije a la señora que si se iba conmigo porque ella siendo mamá tenía que estar a cargo de la muchacha y me dijo que no porque se iban a dar cuenta los demás mucho color me dijo ah vaya está bueno solo nosotras con Morelia nos fuimos y la muchacha acompañarla a su ultraceladra o sea que si la llevaron al final yo pensé que no la habían llevado bien pero no se quiso irla la señora no quiso irla señora y desde ahí es en donde yo te digo verdad se mira el apoyo y todo eso si pues porque como te digo hay mucha gente que lo critica pero eso ya no importa no pues eso ya pela la gallina yo tengo eso verdad de que la familia es familia y se le apoya si definitivamente yo sé que no en todo verdad pero en lo que uno pueda por lo visto de que la mamá no le pone ni atención ni nada a su hija pues porque si le pusiera atención y todo no hubiera permitido pasar todo esto lo que pasó va como va a estar eso de que va a dejar que venga el novio va a dormir con su hija eso está mal y no es por nada pero como yo se lo digo a Morelia yo me recuerdo a la edad de 15 años que es lo que yo hacía mi papá estudiando me tenía mi papá estudiando me tenía cuidadito ahí con cualquier cosa con cualquier tipo que se te acercara y si uno ya hizo las cosas ya grande va porque uno a veces así lo decide pero ellos son menores son pequeños de los videos de los videos que vos publicaste dice una una suscriptora Alejandra Pérez Carmen pide una prueba de ADN dice lo saca porque bien pueden achacarle a ese niño a tu hermano sin ser de él dice mira pero es cara la prueba de ADN está más de 5 mil más de 5 mil 5 mil es caro una mimoto si ay Carmen como te sentís vos ya como persona pues como hermana la verdad yo me alteré te alteraste yo me alteré porque como te digo el día domingo él solo llegó de estudiar y desapareció él se desapareció hasta el día martes y él ni aparecía y la moreña es la única que está en la casa y me dijo el día de hoy el Jaime no vino hoy pero yo ya con eso verdad llegó el día de ayer martes y el Nelson el albañil esperando Carmen dijo no va a venir el Jaime ni a mí me responde y eso fue lo que me terminó de enojar porque ya habíamos quedado un acuerdo y no me contestó todo el día yo le estuve llamando a la mañana le llamó el Nelson le mandó mensaje y nada sí pues y ayer llegué de trabajar nada vino Jaime luego va a morir no nada tampoco y así quedó hasta que llegó en la noche fue que yo me fui allá a la casa la señora la verdad que yo a ella no le hablé solo le dije Jaime será que lo puede llamar por favor y salió Jaime qué pasó vení le dije todavía yo buscándote y vos ahí no le dije